¡Suscríbete! Es ridículo. Sí, eso es terrible. Pero apología... Pero él no. Él no. Él está en un restaurante o está en la calle y él está continuamente con la gente. Vos no te imaginás. Sale del restaurante y lo aplaude. Hace poco me subí a un colectivo y me puse a vender la lapicera en broma. ¿En serio? Sí. ¿Y la gente? Y uno no me conoció y me hace así. Le digo, a ver, sí. Voy, me dice, denme dos. ¡No! ¿Y qué le digo a este rápido carburo? Me lo olvidé en mi casa. ¿Por qué no te vas a la...? ¡Qué gracia! No me conoció. Después me bajé y le habrán dicho, no lo conoce el señor. ¿No sabes quién es? ¡Ay, qué gracia! ¿Y solito hiciste eso? Sí, solo. ¿Solo hiciste eso? ¿Subiste solo? Sí, sí, sí. Siempre lo hacía. Solo con la complicidad del colectivero. Ah, con el colectivero. Yo me elegía el que hacía mejor de partener, ¿viste? Claro. Que me hacía lucir más. Ay, me muero, pero yo me muero, yo la entiendo. Me moría de vergüenza, pero lo hacía, ¿viste? ¿En serio? Yo no subía al teatro en escena hasta los 30 años porque me daba vergüenza. ¿Cuánta gente me decía, vení, yo te hago, soy amigo de fulano de tal? No, 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 no. ¿Porque te daba vergüenza? Sí. Y en el colectivo sería, como no me pagaban, que no tenía responsabilidad. Claro, debe ser. ¡Mirá vos! Le gustaba el colectivo a él, más que el escenario. Está bien. ¡Gracias! ¡Mirá vos! CC por Antarctica Films Argentina